En desarrollo del plan de choque, el que la hace la paga, más cerca al ciudadano, personal de la seccional de investigación criminal, con el apoyo de la seccional de tránsito y transporte, logran precisamente en las últimas horas la captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación y portes suficientes y una gran cantidad de alucinógenos ocultos en las llantas de un vehículo. Esto obedeció a unos controles que hemos realizado en las diferentes sedes viales del departamento, específicamente en la vía entre Barranqueopía y el municipio de Villanueva. Allí, en ese puesto de control, nuestras autoridades intentan detener un vehículo, el cual, asomiso a sacazo de orden de detención, emprende la huida y es interceptado más adelante por personal de la Policía Nacional, se registra el automotor y en el interior de las llantas se encuentran 58 kilos de base de cocaína. En la acción, pues como le mencionaba, se capturó una persona de 39 años que además presenta una anotación por el delito de lesiones personales, además de la inmovilización del vehículo en el que se transportaba el estupefaciente. Es importante también mencionar que el valor del estupefaciente asciende a los 155 millones de pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!